¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Todos hemos ganado todas las medallas, tanto de mujeres como de varones. Ha sido un logro compartido. Sigan apostando por el deporte peruano. Poco a poco el Perú está avanzando en el deporte y tiene que ser recompensado. ¡Arriba Perú! Creo que he hecho historias. La quinta vez que gano el Juego Bolivarianos consecutivas, entonces me siento muy contento. ¡Arriba Perú! Muchísimas gracias a toda esa gente que está apoyándonos, viéndonos y dando esos buenos ánimos. Esta medalla va para todos los peruanos. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú!